La juventud no es el futuro, la juventud es el presente de México. Con la venia de la Presidencia, muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Saludo a las y los diputados, a la Honorable 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. También mando un cordial saludo a los medios de comunicación y a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. También envío un afectuoso saludo a mis padres y a mis compañeros de este séptimo Congreso Juvenil. Me llamo Keidel Carmen Santos Pérez, soy representante del Distrito 10 del hermoso Municipio de Solidaridad y tengo una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Hoy, en este recinto, vengo con un objetivo claro, el cual es proponer un decreto en el cual se reformen artículos y se adicionen, pero sobre todo para un cambio significativo en nuestro Estado, lo cual también sentará las bases para un futuro próspero. En el marco de este séptimo Congreso Juvenil, quiero dar un reconocimiento y agradecer a mis compañeros por atreverse a alzar la voz y ser la voz de los que no tienen una voz propia en nuestro Estado. También quiero extender mi más grato agradecimiento a todos y cada uno de los integrantes de esta 17ª Legislatura del Estado. El día de hoy, me siento muy orgullosa de poder formar parte y de dar una propuesta en la cual se incentive el apoyar a los jóvenes, sobre todo en el empleo digno y formal. Los tiempos que vivimos son desafiantes. Atravesamos por una pandemia que fue la COVID-19, la cual dejó grandes estrechas en nuestra ciudadanía y sobre todo también en el gobierno. Es importante que el gobierno y la ciudadanía trabajen de manera conjunta para poder encontrar soluciones a estos desafíos. Yo, el día de hoy, traigo una propuesta en la cual estoy proponiendo que se haga la reforma al artículo 4º de la Ley del Fomento al Primer Empleo. ¿Pero por qué? Porque es importante que las empresas contraten a los trabajadores desde el primer empleo cuando egresan, porque no todos tienen las mismas posibilidades y es importante que se impulse a la juventud. En este artículo lo que se cambiaría sería elevar del 25% al 50% el beneficio que obtienen las empresas por la tasa del impuesto a la nómina, lo cual implicaría un beneficio aún mayor para las empresas. Esto propiciaría que se impulse la contratación de jóvenes y que también ellos puedan tener un mayor crecimiento exponencial en nuestro Estado. Pero no sólo me limito en eso en mi propuesta, también hago que se integre o se adicione un artículo 4 bis en el cual se establezca que además del beneficio de la tasa del impuesto a la nómina, también las empresas que contraten a jóvenes de primer empleo puedan obtener un plazo mayor para la obtención de su licencia de funcionamiento estatal. ¿Qué implica esto? Implica que las empresas puedan apostar más por los jóvenes porque van a poder obtener más tiempo para sus licencias de funcionamiento estatal, que son primordiales para un buen funcionamiento de cualquier empresa. Esto implica también que apuesten a la juventud y que eso haga y lleve a una transformación en Quintana Roo. Necesitamos trabajar con unidad, necesitamos impulsar propuestas en las cuales no solamente se vea un sector. La juventud en este momento se encuentra en un momento desafiante y es importante impulsarlo. Por ello, exhorto a mis compañeros diputados que promuevan esta iniciativa y la impulsen para que sea una realidad en el Estado de Quintana Roo, porque la juventud es el presente y también lo será en el futuro. Por nuestra juventud en Quintana Roo, por México, por todos. Es cuanto.